Buenos días, en esta ocasión en Un Libro Camens vamos a hacer una serie de videos dada la oportunidad que nos salió como familia de vivir en Canadá durante un año. Entonces voy a estar comentando algunas experiencias interesantes de la estadía allí. Inicimos entonces. Un camino para conocer Canadá y vivir un tiempo allí es estudiar y trabajar. Entonces, por ejemplo, una familia que quiera viajar podría, uno de los dos va a estudiar, le dan un permiso de estudio y le dan un permiso de trabajo por 20 horas a la semana. El cónyuge puede tener un permiso de trabajo abierto por 40 horas a la semana y los hijos van a tener permiso de estudio y prácticamente el estudio es gratis. Este fue el día del viaje a Canadá, específicamente a Montreal. ¿Cuál fue el recorrido? De Bogotá a México y luego de México a Montreal. Ya en Montreal encontramos que como era un 24 de diciembre cuando viajamos, entonces la temperatura estaba a menos 15,5 grados centígrados. Previo al viaje, yo había tomado en alquiler un vehículo utilizando una plataforma que se llama Turo. Entonces, con esta plataforma uno puede comunicarse con la persona propietaria del vehículo que uno ha tomado en renta y se pone de acuerdo para saber dónde debe recogerlo. Debe tomarle foto cuando uno lo recoge. Entonces, acá está el vehículo que tomamos en renta. Al otro día, en la mañana, esto fue lo primero que encontramos, amaneció a las 7 y media de la mañana porque en época de invierno anochece muy temprano y amanece tarde. Entonces, esta era la panorámica que teníamos desde el apartamento en el cual estábamos ubicados. Y aquí tenemos a Juan David y Juanita que quieren coger la nieve sin guantes, a mano limpia. Y aquí ya, como se ve una nevada desde el automóvil. Son las 4 y 45 y ya se puso oscuro porque cuando empieza el invierno, estos son los horarios. En resumen, podríamos decir que el actor principal fue la nieve, acompañado también de las temperaturas bajo cero. Para nosotros era una novedad tanto la nieve como también las temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, como menos 15, menos 20 grados centígrados. Eso es por ahora este primer video. Gracias y hasta pronto.